¿Cuáles son las cuestiones grupales? Y creo que el equipo en ese aspecto como equipo hizo una tarea perfecta, hay cosas para corregir, hay cosas para seguir progresando, pero creo que se presentó una buena cara. Esto da confianza principalmente, no a nosotros porque confiamos en el plantel que hay, sino principalmente a los jugadores que tienen bien claro cuál es el camino, pero una victoria reconfirma eso, lo refuerza y ofrece más convicción a la hora de enfrentar los siguientes partidos. Y también nos otorga un poco de oxígeno con respecto a la pelea por mantener la categoría, hemos dejado atrás a algunos equipos, no hay nada conseguido, no hay nada terminado, pero nos permite enfrentar el próximo partido y toda la semana de trabajo con otra mirada.